Loquita, me encanta cuando te lo quitas Me he vuelto fan de esa boquita Te tapo llevarte a la playa Bikini me da y ponerte Loquita, bailemos un par de temitas Yo te imagino sudadita La energía no miente, el instinto no falla, ma Déjala que fluya, no estés tan alerta De ti sediento y tú me tienes abierta Ese talento va a cámara lenta Me tiene la cabeza mal Estoy delirando con lo linda que estás De mí estás atenta, te tengo detectada Tú me conoces, yo no estoy pa' inventar Me tiene la cabeza mal Ellas son tres y yo ando con los míos Hoy hay guayete, perreo encendido Vi que su mirada está puesta pa'l lío Quiere hacer maldades con un bandido Ella y sus amigas son poderosas Cuando llega to' la gata se ponen celosas Domingo de yate con mi moza Baby, con ese bikini te ves hermosa Ey, quita Me encanta cuando te lo quitas Me he vuelto fan de esa boquita Estás pa' llevarte a la playa Bikini, medalla, ponerte loquita Bailamos un par de tamitas Yo te imagino un sudadita La energía no miente, el recinto no falla, man Cómo te quedan esos jeans sin meterle al jean Tú caminas con swing y se forma un motín Pa' ti un castillo si tú eras una queen Pa' meterle to' la noche sin Ey, un flow natural de ley to' la vi Estaba seguro que tú eras pa' mí Ando queriendo que se nos dé y si se da Yo no voy a dejarlo para Después Con más ganas de ti me quedé La primera vez que yo te besé Aluciné como el de ser La quita Me encanta cuando te lo quitas Me he vuelto fan de esa boquita Estás pa' llevarte a la playa Bikini, medalla, ponerte loquita Bailamos un par de tamitas Yo te imagino un sudadita La energía no miente, el recinto no falla, man Rau, 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 Alejandro Con Rey Eh, bota la bota Que tanto sol de tanta playa en la bota Me quiero entrar con buena y mala barota Eso es tan grande que hasta el bote rebota Bote rebota Yo te imagino un par de tamitas